Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere permanecer al tanto informado de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Estados Unidos condenó a Birmania por lanzar un golpe de Estado y advirtió que tomaría acciones contra los perpetradores. La Casa Blanca pidió una reversión de las medidas tomadas, como el arresto de los principales líderes políticos como Aung San, la Unión Europea y China también expresaron preocupación. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. El golpe militar de Myanmar el lunes detuvo a los líderes de facto de la administración civil Aung San y otros líderes, lo que generó una serie de creencias en todo el mundo. El portavoz de la Casa Blanca, Jin, dijo en un comunicado Estados Unidos se opone a cualquier intento de cambiar los resultados de las recientes elecciones u obstaculizar la transición democrática de Myanmar. Si estas medidas no se corrigen, se imputará a los responsables. Actúe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blanken, pidió al ejército birmano que libere a todos los responsables del gobierno y los líderes de la sociedad civil y respete los deseos del pueblo birmano expresados en las elecciones. El Partido Demócrata es el 8 de noviembre. Washington, al igual que otros países occidentales, instó a los militares a cumplir con las normas democráticas el 29 de enero cuando el comandante en jefe del ejército, el general Min Anglay, anunció que la constitución del país podría ser abolida bajo ciertas circunstancias. La Unión Europea condenó energéticamente el golpe de estado de Myanmar. El gobierno legal debe restablecerse de acuerdo con la constitución del país y las elecciones de noviembre. Pido la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo en un tuit. A su vez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó un mensaje similar en Twitter. Dijo, condenó enérgicamente el golpe de estado de Myanmar y pidió al ejército que libere a todos los detenidos ilegalmente durante las operaciones en todo el país. Sin embargo, ni von der Leyen ni Michel mencionan a Aung San Suu Kyi, quien es la asesora especial oficial, de hecho la jefa del gobierno civil, fue arrestada en una de las operaciones militares. Michel dijo, se deben respetar los resultados electorales y se deben restaurar el proceso democrático. Reino Unido, primer ministro británico Boris Johnson, condenó el golpe de estado de Myanmar y la detención ilegal de civiles. Incluida Aung San, el voto del agente debe ser respetado y el líder ciudadano debe ser liberado. El secretario de las Relaciones Exteriores británico Dominic Raab dijo en Twitter, la Asamblea Nacional debe reunirse nuevamente pacíficamente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren permanecer al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.